Buenos días, soy Félix Sarriza Balaga, gerente de Atades y responsable de Gardeniers. Gardeniers es un centro especial de empleo, propiedad de Atades, a través del cual se fomenta y apoya la inserción laboral de personas con discapacidad, fundamentalmente personas con discapacidad intelectual, en tareas vinculadas a agricultura ecológica y jardinería. En estos momentos están trabajando 35 personas en estas dos áreas y hoy vamos a hablaros del área de agricultura ecológica. Félix, una de las cosas que me gusta de vuestro proyecto es la unión de una marca, habéis decidido apostar por la marca, y la calidad de vuestro producto. Y ahora con el proyecto de la planta conservera estiráis la presencia de la marca desde el momento de la producción hasta el resultado final de una conserva, eso es propio de la industria del vino, embotellado en la propiedad. Háblanos del proyecto de la planta conservera. Bueno, pues hemos decidido que Gardeniers tenía que tomar el control sobre el proceso de la elaboración de conservas, básicamente por dos razones. La primera, porque necesitamos desestacionalizar la producción y nos parece que a través de la transformación de productos, sí que alcanzamos ese objetivo y generamos valor añadido. Pero también porque queremos garantizar una calidad óptima de nuestras conservas y cremas y para ello nos parece también importante controlar el proceso de crecimiento y maduración de las plantas. Bueno, pues porque aunque Gardeniers es un proyecto social, también es importante alcanzar la sostenibilidad económica del proyecto y nos dimos cuenta que la demanda que existía en el mercado local no era suficiente para el volumen que necesitábamos comercializar para lograr ese equilibrio económico. Y por lo tanto, bueno, pues intentamos detectar dónde había en ese momento demandas de consumo de verdura y hortaliza ecológica y nos dimos cuenta que era Europa. La experiencia ha sido muy positiva por dos razones. Primero porque nos ha permitido consolidar, difundir y consolidar la marca en el entorno local y la segunda también porque ha aumentado nuestra capilaridad. Nos ha permitido llegar a muchos consumidores ecológicos, tanto en un momento que no había muchos puntos de distribución en la ciudad de Zaragoza, pero también ha permitido que se acerque al proyecto colaboradores, lo que nosotros llamamos fruteros por un día, que nos acompañan semanalmente para conocer nuestro proyecto y conocer el ámbito de la agricultura ecológica. El Gardeniese está comercializando verdura y hortaliza fresca de temporada, pero también estamos comercializando otro tipo de productos de origen vegetal, aceite de oliva virgen extra, estamos haciendo también miel ecológica en Ascara, en Jaca, y cremas de verduras y conservas vegetales.